Parte de nuestro sueldo se va a ir para el Estado. Tú, si no cumples el servicio al Perú, tienes que pagar todo lo que el Estado ha invertido en ti. Es algo que vamos a trabajar totalmente gratis para el Estado. ¿Cómo no hacer el servicio al Perú? Hoy hablaremos de servicio al Perú, en el cual no hay mucha información y vamos a entender lo que es servicio al Perú y desmentir, desmitificar esos rumores que dicen que vamos a trabajar totalmente gratis para el Estado. Que parte de nuestro sueldo se va a ir para el Estado y que vamos a tener que pagar todo lo que el Estado ha pagado por nuestra educación. Eso lo vamos a ver en este video. Va a ser un video interesante, divertido y sobre todo informativo. No te muevas porque ya empezamos. Hola, mi nombre es John, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente ya soy, ya soy señores, ex becario. No lo puedo creer. Ojo, y esto te voy a explicar todo lo que me han dicho en mi capacitación. Dada por Pronavec, los ex talentos. Bueno, todavía soy talento, Pronavec, toda una cosa. Pero te voy a hablar una información clara y sencilla para que sepas de qué se trata de esto del servicio al Perú. Ahora, esta información va a servir a todas las personas, a las personas que están postulando a una beca. Beca Continuidad, beca 18, beca Permanencia, beca Hijo Docente y ETS de becas que da Pronavec. Y también tanto pre y posgrado para que sepan de qué se trata esto. Ahora hablemos un rato de dónde está el servicio al Perú. Y esto lo tienes que saber y es más. Está claro y expreso en lo que es tus bases del concurso de ser un talento, de ser becado por Pronavec. En tus bases. En la parte final, en la parte final. De cualquier sea tu beca, como dije. Vega Continuidad. Y ya, cualquier beca. Todo lo entenderás. Vete al final y vas a ver, ahí dice, contrato de servicio al Perú, dice algo referente al servicio al Perú. Que no le damos mucha importancia, te recomiendo, guarde esas bases, por favor, porque si te pierden, ya perdiste. No puedes hacer un reclamo si no tienes tus bases. Pero recuerda, si bien esta información que te voy a dar es genérica totalmente, hay unos cuantos puntos que no se van a cumplir de igual manera. Porque somos diferentes becas. Te comento, yo soy beca Continuidad 2021. Mi beca es una beca muy corta, así que lo que va a modificar a unas cuantas cosas son los tiempos. Pero eso lo vamos a hablar. Te muestro las diferentes becas. Y te recomiendo que los pauses para que leas. Como te das cuenta, nos habla de más o menos de qué trata el servicio al Perú. En esta parte, mira esta parte puntualmente. Miremos la parte puntual. La estoy hablando de mi Notion. Notion porque... Spanglish. La vaina es que te dicen todas las becas, independientemente, esto es de mi... La beca que estoy leyendo ahorita es compromiso de servicio al Perú, beca Continuidad de Estudios, Educación Superior. Ya, tu beca igual. Va a decir la que tengas, ya. Acá dice algo importante. No más importante el contrato. Preparar el servicio laboral hasta el Perú por un periodo equivalente a la duración de la beca. Con un máximo de un año. Esto puede ser dos o tres. En permanencia y beca de 18 son tres años. Mío, como es más corta la beca, no dura nada, yo ni siquiera acabo la carrera, pues ya soy ex-becario, dura dos añitos. Finalizados sus estudios. Ya. Ahora, la pregunta y el miedo es... ¿Qué estás firmando? O ¿Cómo puedo encenderar esta beca? O ¿Servicio de Perú voy a trabajar gratis? Ahora sí, perdón que me dilate, pero vamos a pasar punto por punto. Primera parte de este video vamos a desmitificar y vamos a decir, hay unos cuantos mitos. Si quieres que haga un video de mitos de Pronavec, podemos hacerlo fácilmente porque hay un montón. Pero vamos a centrarnos en estos mitos de beca permanencia. ¿Trabajas gratis para el Estado? Una muy buena pregunta. La respuesta es... Depende, es muy polémico decir esto. ¿Por qué no quiero decir nada? Porque esto va a depender de qué? Del balance. Porque tienes unos tiempos que cumplir para el servicio al Perú. O sea, tú si no cumples el servicio al Perú, tienes que pagar todo lo que el Estado ha invertido en ti. Es algo muy delicado, demasiado delicado. Así que sí, puede ser que trabajes de manera gratuita. ¿Pero por qué? Para evitarte pagar todo ese dinero que el Estado ha pagado por ti. Esa se llama trabajo ad honorem o algo así. Y eso no es obligatorio. Es opcional si es que caso B pueda ser que no encuentres trabajo en tu carrera. Pero no es obligatorio. Segundo mito respecto al servicio al Perú. Es si vas a pagar con una parte de tu sueldo o en una parte que ganes con tu carrera. Que hayas elegido. Ingeniería industrial, ingeniería ambiental, la carrera que hayas elegido. No, no pagas nada. No tienes que dar ninguna proporción de tu sueldo. Así que eso es totalmente falso. No son los dos mitos o tres que habían. Así que no hay muchos mitos sobre el servicio al Perú. Hay más mitos, pero no lo estoy poniendo. Si quieres, un video para monetizar. Segunda parte. ¿Cuándo empieza mi servicio al Perú? O sea, ¿cuándo yo doy inicio a mi servicio al Perú? Es muy sencillo. Tienes que acabar la carrera. Sí, tienes que acabar la carrera. No importa si puede ser porque depende de tus bases recuerda que podemos jalar porque somos simples mortales. Aunque somos un poquito más porque somos becados, ¿no? Pero igual somos simples mortales. Y si, por ejemplo, tu carrera de cinco años la acabas en seis, tu servicio al Perú empieza en ese sexto año. No empieza en el quinto. Así que no te preocupes. Tú cuando tengas tu cartoncito que diga, este pepito, pepito de la cruz, o no sé, lo que diga, egresado, cuando tienen eso, un mes después recién empiezan lo que es tu servicio al Perú. Y ya tienes el tiempo de prórroga. Por ejemplo, en mi caso es dos años y tenemos que certificarnos la cantidad de tiempo que hemos tenido la beca. En mi caso son ocho meses, pero tengo que hacer un año porque si no, a veces hay problemas de la beca. Porque eso ya es personal, así que no lo tomes en nada de referencia. Y eso va a depender de becas. Por ejemplo, para permanecer son tres años, seguro tienes que hacer dos años documentarlo. Y ahorita vamos a hablar de cómo se documenta para que sepa. Pero tranquilízate, por favor. Formas de hacer mi servicio al Perú. Es muy sencillo y no hay complicación en esto. Tú tienes que ir. Imagínate que no eres becado absolutamente nada. Aunque eres todo un papi si eres becado. O si quieres ser becado. Eres un crack. Pero, imagínate que eres un simple mortal. Mortal de mortales. Y no eres becado. Tú querías. Ah, yo acabo la carrera y busco trabajo. Es lo mismo. Vas a buscar trabajo. Y vas a trabajar, no sé, por seis meses, ocho meses, un año. El tiempo que te aguante la empresa. O tú aguantes la empresa. Porque ahora las empresas son opulsivas. Algunas. Y ya pues. Y simplemente, lo diferente a otros trabajadores. Le pides a la empresa. Señor empresa, por favor. Usted, yo sé que ustedes no tenemos una relación tan buena, ¿no? Pero necesito que me hagas un certificado. Y respecto a ley, te lo tiene que dar. Simplemente la empresa te va a dar un papelito. Ya. Pepito ha trabajado seis meses conmigo. No. Perdón. Pepito ha trabajado seis meses conmigo. Nada más. Así que tranquilo. Y tienes que acumular el tiempo que te pida tu beca. En mi caso es un año. En tu caso va a variar. Eso es muy variable. La misma cosa con trabajos en el estado o trabajos en municipalidades. Es la misma historia que las empresas privadas. Otra forma de hacer tu servicio al Perú es mediante voluntariado. Estos voluntariados tienen que ser certificados por el MIDIS. Y acá no es tanto como por periodos de dos, tres meses. En estos voluntariados se importan las horas. Hay un correo. El cual lo dejaría aquí. Pero no puedo porque tal vez sea privado. Y no quiero tener problemas con Pronavec. Porque esto no sé. Así que cuando tú acabes. Y te debe importar esto del servicio al Perú. Cuando acabes la carrera. Pero tan precoces eres que lo estás viendo ahora. Siempre es bueno estar informado. Como dicen. Ya. Pero la vaina es que te dan un correo. Y le puedes especificar cuántas horas. Y ahí es una manera. Ojo a algún. Los voluntariados no son remodelados. Por eso el trabajo. Le puedo decir que es un trabajo ad honorem. Pero no es en sí eso. Porque el trabajo ad honorem es trabajo gratuito. O vas a trabajar para una empresa. Y la empresa te da un certificado. Esto es muy delicado. Porque en sí no es legal. Chicos recuerden que tu arzopráctica. Pre profesionales. O propres. No. Profesionales. Te tienen que pagar. Pero a veces puedes hacer esa. Es como que la última jugada. O sea. Tras el trabajo ad honorem. Es como que la empresa. Bueno. Ya te meto. Pero no me cobras nada. Y te ahorras mucha plata. Eso va a depender de ti. Y depender si consigues trabajo. De tu carrera. Porque recuerda. El trabajo en municipalidades. O todos los trabajos. O voluntarios. Tienen que estar relacionados a tu carrera. Por ejemplo. Si tú estás becado de danza. No puedes hacer trabajo de ingeniería. O siendo ingeniero. No puedes hacer trabajo de danza. Como que no va. Va a estar entendiendo por dónde va la cosa. Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo acredito mi servicio al Perú? Como dije. Pides una carta. A la empresa. Y la carta te lo da la Pronavec. O sea. Tiene un formato. Emprenda. Mi carta. Lito. No hay más que decir ahí. Algo importante. Que tal vez te dé miedo. Porque si te das cuenta. Estamos hablando de algo serio. El servicio al Perú. Es mucho dinero. Pero que si es que no lo haces bien. Vas a tener que devolver. Y es un culantro de plata. Así que. Es. ¿Cómo puedo hacer que por ejemplo. Esos dos años que tengo. Para hacer mi servicio al Perú. Hacerlo un poquito más grande. Porque el señor Pronavec. Como que no me está alcanzando el tiempo. ¿Cómo hago? Importante. Hay tres motivos principales. El primero. Hacer lo que es una beca de posgrado. Y te dan un diambito. Para que tú. Haz tus posgrados. Nacional. Internacional. O lo que hayas chapado. Siendo de Pronavec. O no de Pronavec. Eso es indiferente. Pero tiene que ser acreditado. Y ahí tienes una. Te mandaría el correo. Pero no te lo puedo dar. Porque tienes que ser becario. Y recuerda que tenemos nuestras. Asesores de beca. ¿Cómo se dice? Y a tu tutor de beca. Y él te proporciona todo. Los correos. Así que no puedo poner eso. Porque es privado. Repito. No te me vayas a chorar. Otro motivo es por salud. Que te hayas tenido un accidente. Laboral. O lo que sea. Y eso te impida. Hacer a tiempo. Tu servicio al Perú. Tercer punto. Para poder prorrogar. El servicio al Perú. Es de fuerza mayor. La verdad no me quedó muy claro. Solo nos dieron un ejemplo. Porque es muy difícil. Que te alarguen el tiempo. Para cumplir tu beca. De servicio al Perú. Por fuerza mayor. Te doy un ejemplo. Porque es lo que más se me quedó. Es que por ejemplo. Un becario. Tuvo sus padres. Fallecieron los dos. Y él tuvo que cuidar a sus hermanos. Ese entró en la categoría. De fuerza mayor. No sé qué más. Porque aquí está complejo. Es muy sujeta a interpretación. Esa parte de fuerza mayor. ¿Cómo exonerar mi servicio al Perú? Ojo. Y no te emociones mucho. Porque las formas de exonerar este servicio al Perú. No te las deseo. Nunca. ¿Cuáles son? Primero. Incapacidad permanente. No sé. Ponte que tengas un accidente. Y ya no te escojo. Sino que te des en el cerebro. Y ya. Estado vegetal. Y lamentablemente. Ya no podrías desarrollar tu vida. Y tampoco tu servicio al Perú. Por ende. Está exonerado lo que es tu servicio al Perú. Yo no quisiera eso. Y otra forma. Que es peor que la primera. Es que. Hayas muerto. Así que. Vamos a cumplir el servicio al Perú. Porque nos va mejor. Y yo quiero tener una vida larga y próspera. Aparte eres becario. Así que no pienses en exonerar el servicio al Perú. Aparte no te quitan nada. Simplemente tienes que trabajar en tu país. Y es una buena forma de retener talento. Siquiera por el periodo que te toca. Y eso es un resumen de todo. La capacitación de dos horas que tuvimos de servicio al Perú. Tuvieras una duda o mito sobre el servicio al Perú. O ser becado de PrunaBet. Escríbalo acá en los comentarios. Para tenerlo. Y hacer un próximo video. Si es que te interesa. De mitos sobre. Mitos sobre ser becados. Hola, vayan. Así que. Así que. Chau, chau.